Hola amigas y amigos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues con la noticia de que Eliazar Gómez, tras ser detenido por golpear y tratar de estrangular a la modelo peruana Stephanie Valenzuela, su novia, pues tras ser detenido y pues actualmente está recluido en el reclusorio sur de la Ciudad de México, pues tras todos estos hechos que ya todos conocemos bien, pues Eliazar Gómez pierde su personaje en la telenovela que interpretaba La Mexicana y el Güero, así es, el productor y los ejecutivos de Televisa, pues nada contentos con esta mala propaganda a uno de sus actores que están en una de sus telenovelas principales, La Mexicana y el Güero, no decidieron ya esperar a este señor, a Eliazar Gómez, a que concluya su proceso, a ver si sale bajo fianza o si se ampara, no decidieron esto, tajantemente decidieron ya quitarlo, sustituirlo de la telenovela, así es, a casi una semana de la detención de Eliazar Gómez, pues el productor, la producción de La Mexicana y el Güero se pronunciaron al respecto diciendo esto, respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eliazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela La Mexicana y el Güero, para lo cual realizaremos un pequeño casting en próximos días, este fue su comunicado oficial. Por su parte Televisa dio este comunicado, es importante resaltar que ni Televisa ni la producción apoya ningún tipo de violencia, los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes. Y pues si tú no veías esta telenovela de La Mexicana y el Güero, que está protagonizada por Itati Cantoral, pues el personaje de Eliazar es Sebastián de la Mora, quien tiene una relación amorosa con Diego Torres, Shanchón, pero hasta ahora un tanto oculta en la trama. La madre de Sebastián, interpretada por Rocio Banquels, acaba de llegar a la historia como una mujer muy dura, conservadora, que pues pondría en jaque esta relación de su hijo Sebastián con este Sian Diego Torres. Y bueno, pues así están las noticias, sacan a Eliazar Gómez de la producción por su conducta indebida por el delito, por el atentado de feminicidio que intentó contra Estefany Valenzuela. Y por si no fuera poco, si no fuera suficiente que Eliazar Gómez ya lo hayan sacado de la telenovela, una telenovela importante de Televisa, pues también pierde contratos con una gran marca de diseño, Jesús Parra Diseño, dio un comunicado en el cual dice que ya no va a tener relación laboral con este señor por sus actos ruines en contra de su novia. Aquí dice, Jesús Parra Diseño ha enviado un comunicado manifestando su total rechazo ante las acciones del actor dando a conocer que decidieron terminar su contrato laboral y es que Eliazar Gómez era imagen de Jesús Parra Diseño. Así dice su comunicado, Jesús Parra Diseño, debido a los recientes sucesos que involucran al actor Eliazar Gómez, queremos informar que la marca Jesús Parra Diseño está en contra de cualquier tipo de violencia. Es por esto que hemos decidido concluir cualquier colaboración con el actor, eliminando su material en todas nuestras redes. Agradecemos a quienes se pusieron en contacto con nosotros y pedimos su comprensión, ya que esta colaboración fue previa a los hechos. Somos una marca que siempre se pronunciará a favor de la inclusión, respeto y diversidad. Agradecemos su apoyo, Jesús Parra Diseño. Así es. Así es como, pues prácticamente Eliazar Gómez, al haber tenido este arranque de ira, este intento de agredir brutalmente a su pareja, a Estefany Valenzuela, pues no solamente va a perder su libertad, que ya eso es mucho, ¿no? O sea, perder la libertad, perder tu reputación y quedar marcado como un golpeador de mujeres, como un presunto feminicida, pues aparte pierde su papel en la telenovela importante de Televisa, muy pocas producciones le van a quedar ya, si es que se libra, esperemos que no, pero si se libra de estos cargos o si sale libre por un amparo o pagando una fianza, muy pocas producciones le van a querer dar trabajo y aparte los contratos que tiene como modelo, como imagen de algunas marcas, pues se le están yendo, se le están cerrando las puertas. Aquí tenemos ya Jesús Parra Diseño, dice que da por concluida su relación laboral con este señor, con este agresor de mujeres y aparte, por si no fuera poco, todo el material que tenían con él en sus redes sociales ya ha sido bajado, ha sido cancelado y pues lástima, lástima porque una sola acción acaba con toda una trayectoria de este señor, no justificamos sus acciones, fueron ruines, fueron brutales, la golpiza que le metió a esta pobre mujer, Stephanie Valenzuela, o sea un tipo de un 80, 100 pesos, más de 100 pesos de kilo musculoso contra una mujer indefensa de 60 kilos, delgadita, menudita y que este tipo la golpeó, la mordió, o sea imagínense la hazaña que tuvo para morderla y luego tratar de estrangularla, pues ahora por el delito que cometió, por las malas decisiones que tomó en ese rato de ira, de enojo brutal, pues está pagando las consecuencias, se quedó ya sin libertad, su reputación está arruinada, sus trabajos los está perdiendo y los contratos con algunas marcas que tenía también se están dando por concluido, lástima, lástima este tipo golpeador de mujeres, esperemos que realmente no se libre con una fianza ni con un amparo y que si esté, como dicen algunos medios, podría estar de uno a seis años en prisión por agredir brutalmente a Stephanie Valenzuela, esperemos no se libre tan fácilmente de estos cargos, no le salga también librado judicialmente, porque ahorita laboralmente ya está quemado, pero que judicialmente no se libre tan fácil, porque luego con un buen abogado, con una buena fianza, estos este golpeadores, estos presuntos feminicidas salen libres y bueno, pues ya fue, saben la nota, cuídense, los quiero mucho y bye bye.